Y ustedes se han preguntado qué es la atención primaria. La verdad, doctora, que queremos que usted como que nos dé detalles, porque mucho se ha hablado, pero como que siempre queda como la una. Ajá, ustedes oyen la palabra atención primaria, atención primaria, pero a veces, yo sé que muchas personas no entienden exactamente de qué se trata. Y es centros de salud, pero de primer nivel de atención. Es decir, una persona le duele la cabeza o está enfermo o tiene un proceso febril, va a este centro con su seguro médico. Probablemente se le puede ahí en ese mismo centro tomar una radiografía, hacerle unas pruebas analíticas y verlo en medicina general. O si es niño, pediatría o si es embarazada, ginecología. O sea, estas especialidades básicas que pueden estar en este centro de salud de atención primaria. Con estos servicios diagnósticos de primera mano. O sea, para uno poder, si el paciente es muy complicado, por ejemplo, que estamos viendo que puede tener una hipertensión y que tiene que tener un seguimiento, algo diferente, pues entonces pasa a otro nivel de atención, que ya no es el primario, se manda a un cardílogo, por ejemplo. Ese es el esquema con que está. Ese es más o menos como la secuencia, doctora. Esa es la secuencia en cuanto a una persona que llega enferma. Pero realmente este centro lo que va a tener es 700 familias aproximadamente en su entorno que dependen de este centro, que están censadas y que se sabe cuántos niños hay, cuántos de 0 a 5 años, cuántos envejecientes, cuántas embarazadas. Todo lo que hay en ese sector para poder saber prevenir, es decir, la clínica hará entonces las actividades en base a que traigan los adolescentes, por ejemplo, se marquen, ya sea un ejemplo, les pongo, por ejemplo, charlas de adolescentes donde se haga la prevención de embarazos. Por ejemplo, eso es una parte, se hacen actividades de prevención, promoción a la salud, educación a la salud. Entonces se hace el papanicolau, saben cuántas mujeres hay en el sector que deben hacerse sus estudios y se mandan incluso a llamar, a poner cita. A usted le toca volver, llámala que ya tiene que volver. O sea, es algo más cercano a la persona y es un servicio de atención que tú puedes manejar los diagnósticos y sobre todo prevenir. Ah, pero mi pregunta es, cuando dicen un centro de atención primaria, o sea, ¿a dónde me dirijo? ¿Me duele la cabeza? ¿Tengo algo que me preocupa? Pero físicamente, ¿dónde están ellos? Entonces, hoy hay escasez, no hay en algunas áreas, en algunas regiones, ha comenzado el sistema, porque estamos hablando de que esto depende de la seguridad social, porque tú vas con tu seguro médico, no es un centro que te duele la cabeza y vas públicamente y no te cobran. Probablemente tienes que presentar tu carnet, tu seguro médico, claro, subsidiar, cualquier aseguradora, cualquier aseguradora. Entonces, vas a este centro de atención primaria y entonces te descongestiona el nivel más alto de atención. No todo el mundo tiene que estar aglomerado, donde un cardiólogo que pudo haberse visto en este centro de salud atención primaria y pasó solamente en caso de complicación a seguir al cardiólogo, pero no de primera vez, sino por un proceso que hizo. No estábamos acostumbrados a este sistema, pero hemos visto que este fue, dentro de la seguridad social, fue acordado y debe haberse iniciado hace muchos años para empezar el proceso completo, como debe ser, y sobre todo disminuir los casos. ¿Y la valoración en general de los doctores es positiva en torno a estos centros? Sí, los conflictos son por intereses económicos. Ok, ¿en qué sentido? Ahora mismo el problema es que no hay fondos suficientes para establecer esos centros, porque yo sé que físicamente está, o sea, todo el país tiene clínicas rurales, tiene centros primarios, pero no al nivel de atención que demandan otros servicios que no los tienen. carecen de eso. Entonces, eso es lo que se busca, que se implemente en cada área, en cada zona rural, en cada rincón, haya esos centros de atención de primer nivel y puedan los pacientes tener esas atenciones de laboratorios, rayos sequíes, hasta sonografías, en ese primer nivel de atención que no lo tenemos. Ok, bueno, pues ahí vemos los intereses que están marcados, evidentemente, pero ya ahí veremos cuál es el beneficio mayor para la ciudadanía, qué es lo que importa en este momento, la gente que necesita poder recibir un servicio de manera oportuna y cuántas cosas se pueden evitar con una buena atención primaria. Muchísimas gracias, doctora.